A las buenas, la última lección de este método de asimetría musical y ya pues me despido de momento de los métodos y nada, como dije en el vídeo anterior los podéis pedir directamente a mí y bueno, yo os informo de lo que cuesta y todo eso son muy baratos y nada, pues a empezar tenemos aquí combinaciones con acorde vamos a ver primero hay que saber hacer todos los acordes, eso está claro el primer ejemplo son do mayor séptima es que lo hago con 3, 5, 4, 5 como voy a explicar tenemos esto y luego tenemos re disminuido re sostenido disminuido, que están en 6 con esta postura que ya hemos estudiado anteriormente después tenemos re menos séptima con cejilla en el 5 y hacemos el dedo 2 abajo en la segunda en el 6 y luego arriba tenemos sol aumentado después tenemos do sostenido semi disminuido y luego tenemos fa sostenido aumentado después tenemos re mayor séptima do sostenido semi disminuido y finalmente si menor séptima vamos a tocarlo todo tocaré dos toques por el acorde ok entonces si nos combinamos los acordes aumentados y disminuidos con acordes mayores de séptima dominante y etc pues tenemos estas secuencias suena un poco jazz pero podemos hacer otro ritmo ritmo que queráis ok, ahí tenemos un ejemplo el segundo ejemplo pues tenemos mi séptima dominante en el séptimo traste con cejilla luego nueve saltamos una cuerda saltamos la cuerda de sol y luego nueve en la de si tenemos esto acompañado de si disminuido que está arriba en el 7 y luego la menos séptima que sería en el 5 ¿vale? después do disminuido después do sostenido menos séptima fa sostenido aumentado otra vez y si menos séptima mi aumentado y finalmente la mayor séptima muy bien pues vamos a tocarla otra vez con dos toques como antes uno dos uno a ver si ya perdón dos 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 ¿vale? entonces aquí tenemos esto recordad que lo podéis hacer con el ritmo que os dé la gana y bueno es importante saber esos acordes no sé si tengo que explicar el segundo ya sabéis que en el séptimo traste saltando una cuerda ¿veis? y ya hacemos la postulita esta que ya he explicado en otras clases después aquí con la tónica en la quinta el do disminuido luego cijilla como antes menos séptima y en el segundo fa aumentado ¿veis? que saltamos una cuerda después tenemos si aumentado y luego mi aumentado y abajo finalmente la mayor séptima ¿vale? con la tónica en la sexta y bueno he aquí unos ejemplos de acordes utilizando aumentado disminuido el acorde que está fuera es con el que resolvemos o terminamos bueno sí esto es que aquí veis la registra de acordes y al final tenemos el que resuelve no sé si se verá y aquí igual ¿vale? aquí tenemos siguiente ejemplo pues tenemos esto vamos a hacer con el acorde este de re sostenido disminuido ¿vale? le cambiamos la tónica y tenemos re séptima ¿veis? lo hacemos en el 5 cambiamos el 6 por el 5 después tenemos arriba vamos a cambiar la digitación y hacemos así con el segundo dedo el 7 en la cuarta luego con el índice del 5 y con el tercero hacemos el 7 otra vez y arriba el 8 que sería do y finalmente la que sería 5 arriba o 0 abajo ahí tenemos esto repito esto un poquillo a ver el siguiente es el fa disminuido aquí vamos a hacer con cejilla ¿vale? en el número 4 haciendo la tónica en la cuarta cuerda hacemos 4, 5, 4, 5 después metemos el meñique en la misma cuerda de re en el 6 y luego subimos arriba a la quinta en el 6 y luego hacemos el 3 ¿ves? el siguiente ejemplo el tercer ejemplo sería con acordes aumentados y tendríamos el primer acorde en el cuarto traste a ver a ver si voy a hacerlo bien aquí tenemos sol sostenido aumentado después subimos con la tónica la cambiamos al 6 después bajamos al 3 abajo con lo cual tenemos que cambiar de digitación y finalmente el 5 ¿vale? repito ok y el siguiente y último ejemplo ya de la dirección sería este sería con acordes semi disminuidos partimos del del mi semi disminuido en el 7 7, 8 7, 8 subimos esa nota la cambiamos al 8 y tenemos esto subimos arriba a la sexta cuerda al número 8 y luego hacemos el 6 y tenemos esto ok ok bueno lo que tengo que explicar sobre esto que cada vez que movemos la tónica la nota grave cambia de nombre por ejemplo aquí tenemos res sostenido disminuido y cambiamos a re res séptima dominante moviendo la nota al 5 después el siguiente acorde sería res sostenido disminuido con el bajo en C en el do sería C tendremos un nombre con una barra ¿vale? y el siguiente sería lo mismo C res sostenido disminuido con barra A o barra A ¿vale? y lo mismo pasa pues con los demás ejemplos ¿ve? lo curioso de esto es que en algunas ocasiones te encuentras con acordes que ya conocemos por ejemplo en el tercer ejemplo aumentado tenemos el primero se llama sol sostenido aumentado el segundo sol sostenido aumentado barra en si bemol o B bemol y después tenemos sol sostenido aumentado barra C número 3 y luego tenemos re séptima ad 9 o sea un re séptima con una novena que es muy conocido ¿veis? y así pasa cuando cambiamos una nota del acorde se convierte en otro y eso sería todo y bueno pues aquí lo leo al final en los ejemplos anteriores podemos observar como cambia el nombre del acorde a mover la nota más grave para hacerlo he usado la escala correspondiente al primer acorde claro he utilizado por ejemplo en el primer ejemplo la escala disminuida en el segundo he utilizado también la escala disminuida en el tercero aumentada con la de tonos y en el cuarto pues también con la escala disminuida y entonces así lo he hecho y hasta aquí todo chao